¡Hola a todos! Hagamos como si no nos hubiéramos dado cuenta. Hoy veremos cosas incluso más inusuales en la carretera. ¡Adelante! ¿Crees que esto podría considerarse una muestra de la calidad del coche? Veamos si conoces las normas en la carretera. ¿Quién es el culpable de este misterioso accidente de coche a la salida del estacionamiento? Varios coches sufrieron durante la grabación de esta película. No preguntes cómo. Solo imagina lo que pasará cuando pasemos a los coches voladores. Imagínate por un momento un mundo en el que el accidente de tráfico más grave tenga este aspecto. ¡Suscríbete al canal! Espera, ¿estas imágenes eran parte de nuestro video sobre la vida silvestre? ¿No? Nos informaron que el coche de Dominic Torero está en llamas. En este video no puedes escuchar el golpe, pero seguramente puedes imaginarlo con facilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Imágenes paranormales de Polonia. Si este cruce de ferrocarril no está embrujado, ¿cómo explicar lo que sucede en este lugar? ¡Suscríbete al canal! Comprueba cómo puedes ahorrarte los 20 dólares de envío. O los 50 dólares. O los 50 dólares. Y este tipo está ahora entre el número 20 y 30 de la lista Forbes. No, en serio. ¿Las tarifas de los camiones de mudanza son tan altas ahora? Tiene que haber una explicación racional. ¿Quién crees que es más fuerte, el hombre o el todoterreno? Al final, la gravedad es más fuerte. Otro video que puedes escuchar incluso si no hay sonido. Parece que la necesidad de usar cuatro llantas es en realidad una conspiración de los fabricantes de neumáticos. Aunque no, en realidad necesitas cuatro llantas. Afortunadamente, Carl Benz y Henry Ford no pueden ver esto. No se entienden. Se ha vuelto a hacer un poco. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No se entienden! ¡No se entienden! ¡¿Qué tal? ¡Es muy linda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! Aunque hay situaciones en las que la fuerza bruta es indispensable. No hay necesidad de tocar la bocina. Este animal es más ágil que muchos conductores. ¡Nuestra reacción ha sido la misma! Afortunadamente, el caballo está bien. Solo sentimos lástima por el dueño del coche. ¿Acaso este compañero engaña a las chicas en las citas cuando les dice que tiene un tren? Nuestro fan más fiel ve nuestros videos de inmediato, sin importar lo que esté haciendo. Seamos sinceros, este tipo es muy genial. Es un buen momento para recordar la importancia de mantener la distancia. Y no nos digas que no protegías tu primer coche más o menos de la misma manera. Incluso si se veía así. Seguramente te estés preguntando si alguna vez ocurre algo bueno en las carreteras. Este caso es un gran ejemplo. Comprueba cómo un gato desesperado ha encontrado a una dueña cariñosa. Seguir con el gato desesperado ha encontrado un gran ejemplo. La parte desesperado ha encontrado un gran ejemplo de la misma cariñosa. Seguir con el gato desesperado. Puedecer un gran ejemplo de una rangescolar. Enseñeces a un gran ejemplo de la misma... Enseñeces a un gran ejemplo. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo para evitar viajar detrás de semejante kamikaze. Alguien se confundió en la fábrica y en lugar de un Renault Laguna, este tipo recibió una barbacoa. Pero no tan potente como la barbacoa de este conductor. ¿Ves las nubes? En realidad es el humo del coche. Es hora de felicitar a este conductor. Su vida ha vuelto a empezar. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Baldwin Street, en Nueva Zelanda. Este lugar figura en el libro Guinness de los Records como la calle residencial más empinada del mundo. La calle tiene 360 metros de longitud. El cambio de altura es de 80 metros y la pendiente en la cima es de 19 grados. Entonces, ¿te atreverías a lanzarte desde allí en una bicicleta o en una tabla? Si te estás preparando para ser conductor, no actúes como la mujer al volante del coche blanco. Y no hagas algo así. También tenemos algunas preguntas para los peatones. ¿Qué pasa? Go on, son. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Has visto alguna vez la separación de la primera etapa tan cerca? Oh, oh, oh. Parece que la cantidad de conductores locos y de peatones locos en las carreteras es casi la misma. Hemos llegado al final, amigo. No te olvides del freno de mano, dale me gusta al video y no llegues tarde a la próxima edición. ¡Volveremos pronto!